¡Ja! Llegó el día Llegó el día ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Ball No es así, mi intro tío, no lo hago bien ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal Soy Tresco y sí Os traigo el partido Os traigo el partido que todos queríais ver Os subí el otro vídeo, os dije Si dais muchísimo apoyo, muchísimos likes Lo vais a tener y lo vais a ver hoy Os pongo un contexto Arigeli, Sergi Ram y yo Fuimos a jugar en el Parc de las Glorias En Barcelona, un sitio super chulo Donde jugar a basquete, donde lo pasamos Muy muy bien, y hubo uno de los Partidos donde había un Señor, que ya desde el principio le gustaba Bastante, ¿no? El rollo de Trash talking, hablar contigo Tengo que decir que no solo con nosotros O sea, yo no pienso que fuera por el hecho De ser youtuber, tal, 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 sino que era un poco En general, y creo que Sergi ya subió el vídeo Y ya muchos comentarios hablaban De que este señor, pues, esto lo hace Siempre, entonces, bueno, yo no me Tomo personal nada de lo que pasó Yo siempre digo que lo que pasa en la pista Se queda en la pista, es verdad que hay Momentos donde veréis que yo miro Mucho al suelo, no me quiero calentar Porque al final tenéis que entender que Tenemos una imagen pública, a lo mejor En otro momento de mi vida, sin tener youtube Y sin dedicarme un poco a esto Que hago, a lo mejor hubiera reaccionado Diferente, hubiera reaccionado más mal Me hubiera calentado más, a lo mejor hubiéramos entrado En un ambiente peor Intenté, no, mantenerme al margen Como podréis ver Entonces no quiero hablar más, no quiero hacer más Spoilers, vamos ya con el vídeo Espero que lo disfrutéis muchísimo Darle muchísimo apoyo Si queréis ver más partidos de baloncesto real Sigue, sigue ¡Vamos! Por el balón Me ha dicho que la próxima la canta No, 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 no Quítame el foco este, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así que nada más. Me quedé con la espinita de ganarlo. El partido. Si lo bajito es así. Así que a veces se gana. A veces se pierde. Eso sí. Lo que siempre hay que dejar es un buen like. Suscribirse si no lo estáis. Dejar una buena campanita para no perderos ningún video. Y nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.